Con la utilización del SAP Business One, todos los centros médicos lograrían lo que el CIES está logrando, que es niveles de satisfacción de usuario altos, profesionales médicos menos estresados con mejores resultados en su trabajo. Gracias al SAP Business One hemos podido conseguir un desarrollo tecnológico y que nos permita un respaldo en todo lo que hacemos.